Con el objetivo de apoyar a los trabajadores de la comuna y a sus familias para que cursen una carrera profesional, este lunes el Sindicato del Ayuntamiento y la Universidad del Sur firmaron un convenio de colaboración que dará becas académicas. Delia Alvarado Alvarado, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Benito Juárez, comentó. Se está haciendo un máximo esfuerzo para otorgar a los trabajadores y sus hijos, sus esposas que quieran estudiar una carrera del 44% y eso es excelente. Por su parte, Guillermo Méndez Laus, vicerector de la Universidad del Sur, explicó en torno al convenio. Con esto creo que todos ganamos, en el caso de nosotros, dar a conocer más nuestra institución y sobre todo darle oportunidades de estudio a una vasta gama de personas que de alguna u otra manera tendrán una oportunidad más dentro de las diversas opciones que puedan tener para elegir estudiar un bachillerato, una licenciatura o una maestría o incluso un doctorado con nosotros. Aunado a que esto implica una oportunidad para muchas personas de seguir con sus estudios a nivel profesional. En la lente, Víctor Álvarez y en la información, Renan Moguel para Notivisión.